Hola a todos, espero que estén realmente muy bien. Mi nombre es Gabriel Bergueri y estos son los 5 pasos para organizar un torneo deportivo. Bien, paso número 1, la estructura. Paso número 2, normativa. Paso número 3, difusión. Les aclaro, los estamos nombrando solamente, pero ahora los vamos a detallar a cada uno. Paso número 4, reunión con delegados. Paso número 5, ejecución. Bien, paso número 1, la estructura. Fijar fecha, las instalaciones, la disponibilidad y las condiciones de las mismas y la cantidad de equipos. Ojo con esto, la cantidad de equipos. No cometan el error común que muchas veces pasa de que a veces la recepción de la propuesta es buena y hay más equipos de lo que habíamos pensado en un principio. No, no, no cometan ese error. Hay un torneo pensado para determinada cantidad de equipos y los equipos que se inscriben son los que participan, punto. Si hay equipos que se quedan afuera, seguramente vamos a tener la posibilidad, dada que la expectativa es buena, de poder generar o de poder hacer futuras ediciones en las que van a poder participar. Paso número 2, las normativas. El FICTUR y el reglamento. Hoy por hoy en Internet tenemos mucha ayuda con esto, con el FICTUR. Hay FICTUR de todo tipo y que está bastante automatizado también, así que habría que completarlo con los datos de cada equipo o cada jugador y te lo va armando el propio programa. Eso en Internet lo van a encontrar. Si no, bueno, se comunican conmigo y yo los ayudo en la búsqueda. Reclamo, el reglamento, perdón, ¿qué reclamo? Reglamento, bueno, tiene que ver con la disciplina en sí y el deporte. Y también con la estructura con la que contamos, ¿eh? Porque a veces los reglamentos hay que adaptarlos a la realidad en la que nos toca llevar adelante el evento. Bien, paso número 3, la difusión presencial y digital. Las dos son muy importantes, pero atención con esta. Hoy tenemos una herramienta que es la digitalización de todos los procesos, incluso la difusión. Este tema de la difusión, yo me apoyaría más acá. Va en gustos de cada uno, ¿no? No vamos a renunciar a esta posibilidad, a estar con la gente y poder contarles la propuesta. Pero la digital tiene mucha llegada y visualmente también hoy se pueden hacer imágenes de, bueno, que nos invitan a participar del torneo, que, bueno, que son mucho más privilegios que lo que hagan antes, que antes se ponía un cartel en la calle. Y, bueno, hoy tenemos esta herramienta que le llega a todo el mundo vía celular o computadora. Así que, bueno, tenganla en cuenta. Paso número 4, reunión con delegados. Bueno, aquí se informan condiciones y se establecen acuerdos. Atención, informar condiciones es algo que hay que fijar antes. Las condiciones del torneo las establece la comisión organizadora, pero previamente a reunirse con los delegados. A los delegados se les informa cuáles son las condiciones en las que, si tienen el deseo, van a participar del torneo. Pero esas son las condiciones. Entonces, ahí, cuando ellos las leen o cuando uno se las comunica en esa reunión con delegados, o directamente los participantes, de acuerdo, si son deportes individuales, ahí se establecen los acuerdos de que si el participante o los participantes aceptan las condiciones o no. Ese es el momento. Pero no se le pregunta a los participantes. Las condiciones, vuelvo a aclarar, se establecen previamente. Bien, paso 5, ejecución. Como nota saliente de la ejecución, yo lo que quiero decirles es que tengan en cuenta esta idea del armado de grupos de trabajo. Y grupos de trabajo por área específica, ¿eh? Con un referente en cada una en la que podamos vincularnos directamente con una persona y a la cual consultarle cualquier situación. A esa persona de ese tema puntual. Y no tener de cada tema tres o cuatro personas que no traigan información o a la cual preguntarle o a la cual ser responsable bajo algún problema que haya habido o algo. Esto acelera mucho los procesos de comunicación también. Y bueno, tener un responsable por cada área y tener las áreas bien definidas y diferenciadas una de otra ayuda mucho a la mejora. Bien, agregué un punto que es la evaluación. Esto sí se da, solamente no lo puse en lo anterior, ¿por qué? Porque esto se da en función de que tengamos pensado o no hacer otro torneo más. O seguir con otro torneo a futuro. Tenemos que hacer, si esa es la idea de la evaluación, bueno, una evaluación primera que es la persona. ¿Qué sensaciones nos quedan a nosotros antes de hablar con nadie? Si nosotros internamente que decimos, ¿estamos a tejer o cómo salieron las cosas? ¿Cómo se fue desarrollando o no? Bien, esa es la primera voz que hay que escuchar, la propia. Y después sí, obviamente, empezar a recolectar testimonios. De los participantes, de los delegados y de los responsables de cada área de trabajo. Pero ojo con estos dos puntos, el de los participantes y los delegados. ¿Por qué? Porque mis estadísticas me indican de que las opiniones positivas en relación a los torneos muchas veces tienen que ver con el resultado que haya obtenido cada uno de los participantes en dicho torneo. Y que por lo general coinciden las opiniones positivas con aquellos que les fue bien y las negativas o con los que tienen más quejas con algunos que no tuvieron la suerte de tener un buen desempeño. Pero no quiere decir que no las tengamos en cuenta, ¿sí? Nada más esa observación quería hacer para que estén atentos y que tomen las cosas también como dice el dicho de quién viene, ¿no? Tomarlo como de quién viene. Bien, conclusiones finales, no saltarse pasos. Son cinco pasos, es poco, es bien definido, pero no saltárselos. Eso es muy importante, no mezclar las cosas, primero una cosa, después la otra y en fases así bien definidas, así focalizamos bien y vamos avanzando en las instancias que tienen que ver con el torneo. No podemos saltearnos ninguno ni mezclarlas porque están bien definidas y, bueno, no nos dan esa posibilidad de andar mezclando una instancia y después la otra y la no. Hagan una cosa, después la otra, primero el armado del torneo, bueno, el paso uno, después el paso dos, después el paso tres, pero no cometan ese error de empezar a anotar, por ejemplo, no sé, empezar a anotar equipos antes de, bueno, de establecer el reglamento, de establecer el lugar, la fecha, no, 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 eso pasa a veces y no se lo recomiendo. Bueno, esto es una opinión puntual que yo quería compartir, es un término que se lo robamos a la industria, que es pensar en horas hombre, en horas hombre de trabajo a veces se habla en alguna industria determinada y en la actividad física yo soy de la idea que tenemos que empezar a también, que nosotros tenemos un rol hoy en el entorno COVID que hay, de acercar nuevamente en la medida que la situación lo permite y acercar nuevamente a la gente la actividad física, bueno, pensarla también en función de, bueno, en esta lucha contra el sedentarismo en horas hombre, cuando nosotros nos ponemos a pensar la cantidad de horas hombre haciendo actividad física en un torneo donde participan, no sé, 10 equipos de 15 jugadores cada uno, la verdad que cada jugador en sí y cada equipo en sí va a tener una cantidad de horas acumuladas haciendo actividad física que si lo pensamos de esa forma estamos haciendo en esta guerra contra el sedentarismo un aporte más que valioso. Así que, profes, atención a este término de pensar la actividad física y los eventos deportivos como horas hombre en actividad física. Beneficios, obviamente, vincular a los participantes entre sí, motivar a que sea actividad física porque el hecho de generar un torneo de un deporte determinado siempre es de motivación y obviamente para quien lo organiza también hay un vínculo económico que, bueno, es un ingreso de dinero genuino porque haciendo actividad física una institución está generando ingresos ya sea por la inscripción y demás o por el consumo de comida y demás que se generan en este tipo de eventos que son generados genuinamente por la actividad física y por el evento y, bueno, y no siempre caer en otro tipo de formas de recaudar dinero para las instituciones. Todas son válidas pero creemos que los torneos deportivos son genuinos de la actividad física en sí por eso creemos que tienen un valor diferente, es lo que quería decir. Bien, paso a contarles un poco de la experiencia, ¿por qué? Porque yo los invito a que cualquier duda que tengan en relación a hacer un torneo quede a su disposición y que sepan que tengo experiencia en el tema porque, bueno, lo vengo haciendo con centros de estudiantes desde que estudiaba en la escuela secundaria después en colonias de vacaciones, en escuelas, en sindicatos, en empresas bueno, también lo hice en forma individual y en clubes les puse algunos testimonios acá pero, bueno, lo que quiero es que sepan que voy a estar a disposición de aquella persona que se decida a meterle para adelante con esto de organizar un torneo los invito a que lo hagan, que se animen, que bueno, que ahora viene un tiempo en el que hay que recuperar las horas que hemos estado, a lo mejor, ir activos físicamente y que los profesores de educación física, los entrenadores y toda la gente vinculada al deporte tenemos que hacer nuestro aporte a lo que viene que es volver a ponernos en movimiento y poner a la gente también en movimiento así que a ponerle ganas, a organizar cosas, a motivar a la gente y, bueno, a moverse gracias por suscribirse a mi canal y ponerle me gusta a este video quedo a su disposición también por esta vía que es el mail y les mando un abrazo gigante a todos, muchísimas gracias gracias gracias